La posición absolutamente clara del gobierno es que el gobierno debe respetar los territorios de los países que están constituidos dentro de un país como las embajadas. Las embajadas son inviolables, las embajadas son espacios absolutamente que merecen el respeto como una zona de otro país, como una soberanía de otro país y que por lo tanto amenazas que puedan haber desde cualquier país en torno a las embajadas de cualquier país son deploradas por el gobierno boliviano. En torno al tema del señor Luis Assange, del señor Assange, del creador de Wikileaks, que está en este momento asilado en la embajada del Ecuador, quiero responder que se trata de un caso específico absolutamente claro en torno a las denuncias y que hace este señor con pruebas absolutamente incuestionables y que a raíz de esto se ve la necesidad de asilarse en el Ecuador. El Ecuador le otorga el asilo político y Gran Bretaña señala que no le va a dar el salvoconducto, situación a la que Gran Bretaña también tiene de acuerdo a su normativa, me imagino, interna una posición. Y esta posición, sin embargo, no significa ir a agredir a un país.